Bienvenidos de nuevo a Cronómetro Cero, una semana más. Tu programa del motor en Canarias ha preparado un extenso rutómetro lleno de información del mundo del motor en nuestro archipiélago. ¿Estás preparado? ¡Toma nota! La decimocuarta edición del Rally Sprint Cielos de la Palma en el municipio de San Andrés y Sauces fue ganada por el equipo de Barlovento compuesto por Carlos Alexis Martín y María Itaiza Rodríguez. Una gran carrera con su honda íntegra type R que les llevó a lo más alto del podio. Lauren García fue el más rápido en la novena subida a Betancuria, celebrada el pasado sábado en la Isla del Sol en Fuerteventura. La nova Proto NP-01 con los colores de Recambios Valladares, Canaribat y Digital Font hizo las delicias de los aficionados. El Porsche de Geray Lemes registró el mejor tiempo en el apartado de turismo tras las tres mangas celebradas en Betancuria, prueba que puntuó para el campeonato de Canarias de Montaña. José Manuel Hernández y Daniel Hernández fueron los vencedores de la regularidad de Sport, mientras que Máximo Rodríguez y Nelson Santana se llevaron la victoria en regularidad. El bonito Gilman IMP de Pablo Díaz y María Celeste Díaz subió a lo más alto en Trofeo 50. La gran noticia del motor este pasado fin de semana fue la presencia del gran maestro Antonio Zanini en la rampa de Betancuria en Fuerteventura, Isla del Sol. Motor Ariza presentó lo último de la marca, el nuevo Renault Megane y Tec 100% eléctrico en el TEA de Santa Cruz de Tenerife. Calienta Motores, la octava edición del Rally Ciudad a la Laguna Trofeo Gorten. Se presenta este jueves 21 de julio y se celebrará los días 29 y 30 de julio en Tenerife. Muy pronto tendremos una nueva edición del Pionero en Cronómetro Cero. Contaremos con toda una leyenda viva del automovilismo en nuestro país, el gran Antonio Zanini. Esta noche haremos el balance de la Copa Clio Trophy Canarias 2022 con Markel Zabaleta, máximo responsable de la Copa que ya se encuentra preparando el Rally Ciudad de la Laguna. En nuestro programa de hoy contaremos la última hora del Freestyle Zombies Tour Canarias 2022. Arrancará este sábado en Teguise, Lanzarote y las cámaras de Cronómetro Cero estarán allí para contártelo. Este será nuestro Routómetro a seguir en este martes 19 de julio de 2022. Un rally donde no habrá tiempo de descansar y donde sin participante el Routómetro no tiene sentido. Por eso contamos con todos ustedes, abróchense bien el cinturón, el casco, arranquen los motores y respiren hondo porque aquí empieza Cronómetro Cero. ¡Suscríbete al canal!